Dígame licenciado, gracias, muchas gracias. Oye, ¿podría decir que fue lo que me hiciste y usted estaba yo dormido? Ah, pues en otro sitio estaba dormido para operar, y en ese día lo que necesitabas. ¿Puesiste la mano? No, no, chaval, la verdad es que no, te doy a seguir. Y no, 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 no. Gracias por ver el video.